A continuación interpretaremos un cover de una artista que se llama Janet, somos muy fans, fans ese es de ella, se llama ¿Por qué te vas? El sol, el corazón, se pone triste contemplando la ciudad, ¿Por qué te vas? Como cada noche desperté, pensando en ti, y en mi reloj todas las horas, mi pasaje, ¿Por qué te vas? Todas las promesas de mi amor se irán contigo, me olvidarás, me olvidarás, junto a la estación lloraré igual que un niño, ¿Por qué te vas? ¿Por qué te vas? ¿Por qué te vas? ¿Por qué te vas? Bajo la penumbra de un farol, se dormirán, todas las cosas que quedaron por decir, se dormirán. Bajo las manillas de un reloj, esperarán, todas las horas que quedaron por venir, esperarán. Todas las promesas de mi amor se irán contigo, me olvidarás, me olvidarás, junto a la estación lloraré igual que un niño, ¿Por qué te vas? 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 Todas las promesas de mi amor se irán contigo, me olvidarás, me olvidarás, me olvidarás, Junto a la estación lloraré igual que un niño ¿Por qué te vas? ¿Por qué te vas? Todas las promesas de mi amor se irán contigo Me olvidarás, me olvidarás Junto a la estación lloraré igual que un niño ¿Por qué te vas? ¿Por qué te vas? ¿Por qué te vas? ¿Por qué te vas? Gracias por ver el video